Cuando se visualizan algunos contenidos no se ve el panel de navegación. Para volver al menú principal, por ejemplo en este vídeo de DigiAventuras que estamos viendo, lo que tenemos que hacer es presionar sobre la parte superior de la pantalla y deslizar hacia abajo para que se desplace el menú de navegación a la derecha. Presionando en el triángulo de la barra lateral, volvemos al menú de navegación que tiene el icono de la casa en la barra inferior y nos permite volver a la pantalla inicial.